Oscar Aventín, que han pasado ya 17 años para que vuelva a estar en la cúspide un for y aquí vuelve. Omar Martínez, que no gana desde el 22 de marzo del año pasado. Poco más de 11 meses y medio para que el gurí entrerrianos vaya con ese número 14 en este 7 de marzo. Con el trabajo de Guillermo Quislin, con el trabajo de su hijo Cristian, Jorge Calier y su mecánico. Ahí está el gran Willy, claro, aferrado en la parte final, al monitor, donde Omar Martínez prácticamente en soledad va a encontrarse en las curvas. Primero que todo, para que ese falcón amarillo en un 7 de marzo y jueguele al 14. Ahí va el gurí, festeja a Willy. Adriano Viñez, sí señor, el de Mar de Ajo, ganó con el 14 con la mecánica de Laborito. Y aquí viene otro que está con los motores de Carlos Alberto Laborito. El Johnny de Dolores hace otra vez poner victorioso al ídolo de Ford. Ahí va el gurí, entró bien. A rumbo a la victoria número 26 en el TC. Ahí está y para empatar a Guillermo Ortel y ser el piloto más ganador en la actualidad para la gente de Ford. Viene Omar Martínez, va a ganar en Valcarcia. Y aquí está, va a ganar, viene para la venta en la cuadra, va a ganar, ganó. Y así lo festeja, y así se abrazan, y así disfrutan el equipo de Omar Martínez. Ganó el chino como se lo conoce, ganó el de Paraná, aquel que nació hace 43 años. Y ahí va, rumbo a la victoria, rumbo a festejar con su gente, Valgurí Martínez. El festejo, le entrega el premio Pairetti. El ganador y está en la otra punta, Cristian.